Música Con Javier Martínez, con los ojos del alma Yo les hago en una seña Desde mi propio corazón A todas esas mujeres Para cantarles para mí Música Que bonitos ojos pies Me van con esas cosechas Me van con esas cosechas Menos de los dedos Me van con esas cosechas De los siglos de más De los siglos de más Ni siquiera van a despegar Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!